Regresan las protestas a las calles de la ciudad de Baltimore, luego de que se declarara la nulidad del juicio en contra de uno de los oficiales de la policía local, señalados como responsables, presuntos responsables de la muerte de Freddie Gray, un joven afroamericano quien murió luego de sufrir severas lesiones durante su arresto. Pablo Gatto tiene el reporte en vivo desde Baltimore. Buenas noches, Pablo. Buenas noches desde la ciudad de Baltimore. Nos encontramos en estos momentos en la intersección entre las calles Pennsylvania y North Avenue, uno de los lugares donde peores disturbios hubo en esta ciudad de Baltimore. Al fondo vemos la farmacia CBS que quedó completamente calcinada. Ahora esta ciudad está a la expectativa y la pregunta es, ¿qué pasará en los próximos días? Hubo algunas protestas al escuchar que el juicio fue declarado nulo, pero ahora frente al ayuntamiento no hay nadie excepto algunos policías custodiándolo. Y donde se produjeron los disturbios, las calles están mayormente vacías. Por el momento hay tranquilidad. Lo que queremos es dejar atrás ya toda esta violencia y seguir adelante con nuestras vidas, dijo este vecino. El jurado no pudo llegar a un veredicto respecto al policía William Porter, acusado, entre otras cosas, de homicidio involuntario. Aún hay otros cinco policías que serán juzgados. Los agentes participaron en el arresto de Freddie Gray, que sufrió una grave lesión en la espina dorsal, mientras era trasladado en un vehículo de la policía. Luego murió. Eso originó fuertes disturbios en Baltimore. Hemos de respetar la decisión del jurado y mantener la paz, dijo la alcaldesa. Quienes recurren a la violencia ya no pueden llamarse manifestantes, afirmó el jefe de la policía. Ahora falta saber si habrá un nuevo juicio contra William Porter. Si finalmente se produce un nuevo juicio contra este policía, la defensa intentaría que se realizara fuera de la ciudad de Baltimore. Esto es todo por el momento. Regresamos con ustedes al estudio.